Buenas noches, gracias, gracias por dar tu amor. Yo te llevo adentro de mi corazón, gracias por esa alegría de ganar la boca de salir campeón. Yo te llevo adentro de mi corazón, gracias por esa alegría de ganar la boca de salir campeón. Yo te llevo adentro de mi corazón, gracias por esa alegría de ganar la boca de salir campeón. Gracias por ver el video.